¡Hola chicos! Hoy quiero enseñarles la fácil manera de improvisar no tener un jardín. Hoy les quiero enseñar dónde voy a empezar almarsegos de semillas como no tengo un jardín. Semillas de cualquiera, cualquier mata que quieran poner. Pueden hacer almácigos con sus semillas. A mí no me gustan mucho las cortinas porque en el desierto hay muchos bichos y se pueden anidar en cualquier lugar. Así es que por eso esta ventana que está al lado sur de la casa es la del baño, como ven. Aquí pusimos este estante para poner unas matitas. Para ahora, voy a usar para mis orchids que estoy enfermando para la salud. Y las matitas de chile que Alex comenzó un par de semanas. Y una presentación de mi madre present que también espero que vuelva a volver. ¡Easy peasy! Este little thing costó... ...about $18. Este window en la cocina... ...faces... ...west. Sorry, took forever. And we also use it. The only thing is that this one we open. So, when it's really hot, these plants need a lot more water. Because they dry out very fast. Aquí en esta ventana de la cocina, también usamos para poner matitas. Pero aquí sí se secan muy pronto porque dejamos esta ventana abierta. Y con el calor se secan y tenemos que regar mucho más a menudo. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias por viajar de nuevo. Espero que empiezas tus seeds en tu cocina, en tu baño, en cualquier lugar donde tengas room. Espero que te suscribas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estén empezando sus almárcigos en donde tengan campo, en donde ustedes puedan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!